El día 1 por la noche, sería a las 10 de la noche o así Y entonces ponía que al transporte, si no era urgente, no te aseguraban que antes de Reyes lo pudieras tener O sea, que el mismo viernes lo recibieras Porque era miércoles, era fiesta, que fue hacer el pedido por la noche Pues el jueves, ya durante la mañana me confirmaron que el pedido ya había sido enviado Y el viernes a las 9 y media de la mañana lo tenía en casa O sea, que mi transporte de 24 horas casi que había llegado Bueno, entonces hice un pedido así en la página de Lash en la web Y dije, bueno, si tengo tiempo, porque yo aquí en Barcelona, pues tenemos, por suerte, tengo 3 tiendas de Lash Y dije, bueno, si me da tiempo, en estas fechas que también son malas, si me da tiempo me pasaré por la tienda Pero ya he pensado también que la tienda podía haber estado bastante arrasada Hice un primer pedido en la página web Pues os voy a ir diciendo, no voy a entrar en detalles para que no se haga muy largo Y os voy a ir diciendo lo que he cogido y los precios que han salido Bueno, cuando abres la caja La caja que te mandan el paquete huele Que parece que es un ambientador que te ambienta toda la casa Yo creo que le ponen algo a la caja porque huele un montón Ahora ya ha pasado un día de que lo he recibido y ya no huele tanto la caja También ya ha estado abierta Pero cuando la abres, el olor que sale es impresionante Bueno, vamos a ir viendo las cosillas que he ido pillando Nunca había probado yo jabones ni muchas cosas Había probado alguna bomba, alguna burbuja también Sobre todo con el taller este que había hecho de soleada Que es una maravilla Aparte del olor, de la sensación O sea, vamos, si podéis aprovechar estas rebajas y pillar alguna burbuja Os lo recomiendo, mezclarla con alguna bomba Que es una experiencia Lo que pasa es que claro que es un dinero que estás poniendo en el agua del baño Pero bueno, aprovechando ahora que está al 50% Sale bastante bien Porque yo que por ejemplo hago bombas de baño en casa Si yo peso lo que yo le pongo también a la bomba que yo hago Cuando está a una presión normal me salen más a cuenta las mías Pero si están al 50% Más o menos vamos a ir a andar ahí Porque también compras los Lo que te hace falta de aceites, aceites esenciales El bicarborato no, el bicarborato es barato Pero el ácido cítrico no es barato En burbujas si le coges el cremor tártaro También es bastante caro O sea que si tú incluso haciéndolas en casa Si sumas los ingredientes también es caro O sea que yo he aprovechado el 50% y he cogido unas cosas Para también, para probarlas Porque también cuando quieres hacerlo También quiero saber a qué huele Y cómo intentar conseguir los olores estos que tienen esta gente Bueno, el primer jabón que he cogido Estos jabones No me llaman a mí demasiado la atención Porque son jabones yo creo que más bien químicos Entonces son jabones como podemos encontrar La gran mayoría de jabones Simplemente pues que le han cogido los olores y tal Pero no me dicen mucho Pero como tampoco los he probado Voy a probar alguno para también saber realmente en la piel Cómo sientan Bueno, este es baño de ángel Este, veis ahí, me ha costado 5,20 Costaba Pero yo he pagado 2,48 Lo voy a sacar con cuidado Y esto es un trozo como así Claro, cada 2,48 Pues la verdad es que ni haciéndolo yo Creo que sale a este precio Claro, 5 y pico Pues sí que a lo mejor es más caro Pero si pilláis las cosas al 50% La verdad es que por probarlo está muy bien Bueno Este huele muy bien La verdad Es que el olor que tiene es muy bueno Cogido Esta que es una bomba de baño Que es bola de nieve También De 5,50 a 2,75 El peso que tiene es bastante No pesa poco Y esto pesa un montón O sea, las bolas de baño Que yo hago No son tan grandísimas No sé si veis mi mano O sea, yo las hago casi Que sería la mitad Esta viene con Los dibujitos Y así Lo típico de navidad Esta bola de baño Que yo sé que la he visto Como la ponían En el agua Tiñe el agua De los colores O sea De los colores que tiene De lila Y del blanco Y eso Tiene el agua Un montón Luego He cogí también Esta que es Sugar Scrub Que es un esfoliante corporal Tiene su precio Me ha costado 2,40 Por 2,40 2,40 2,40 Término medio Que habré pagado las cosas Para irlas probando Y también saber Si yo por ejemplo Lo hago Lo hago yo En casa Saber la consistencia Que tengo que conseguir O sea También Tener un poco más de idea De lo que yo quiero Encontrar Lo que yo misma Puedo hacer Este viene con la Marquita de Lash Y es Un esfoliante Bastante duro Y bastante cantidad Luego Esta es otra bomba de baño Que es la de Nevadito Que también era de edición De Bueno Todo lo que está de rebajado Es la edición de Navidad Esta su precio Es 3,95 Y no llega a los 2 euros 1,97 Este Las que tengáis Tienda En las tiendas Estaban Bueno Por lo menos La que yo estuve ayer También Que ahora os enseñaré También Lo que cogí en tienda La tienda estaba Bueno Estaba de gente Que se salía Por la Hasta la bandera Como dicen Pero estaba Bastante llena de género Sobre todo De tazas de regalo Había un montón Y si podéis aprovechar De comprar Si lo puedo subir Que suba hoy Con lo que tarda Con subir Es subirlo Y podéis aprovechar Entre hoy y mañana Para algo de reyes La verdad es que está Super bien Para poder incluso Regalarlo Esta es otra bomba De baño Que es estrella polar También De 4,95 A 2,48 Casi todos son Porque no son las ediciones De navidad Pues son bombas Burbujas Y es esta Pero ya os digo Que por el peso Que esto tiene Aunque lo quisiéramos Hacer nosotras Esto vale ya un dinero Aunque lo hiciéramos Nosotras En casa Luego Luego Una burbuja Que es Crismaseve 95 A 2,48 Pues esta es así Esto también Lo podéis partir Por la mitad Y entonces Bueno Pues es Un euro y pico Que podéis Que tampoco Ya no duele tanto Lo he encontrado Esta es otra Bomba de baño Que es Cinder Y también De 3,95 Se ha quedado En 1,97 La página web Tampoco sabía Muy bien Que pedir Había lo que había Había ya Cosas que ya no estaban Y bueno Pues Para una Esta es esta Esta es más pequeña Veis que Ya es más pequeñita Por eso también vale menos Esta vale 1,97 Y esta Vale 2,48 Pero esto pesa casi El doble Una que la otra No sé si veis El tamaño De mi cara Para mi cara Así Por los 50 céntimos No es significativo Que Pues lo que haya Pero si pilláis grandes Salen más a cuenta Por la diferencia De precio Que las pequeñas Luego también Cogí Esto que es El exfoliante Labial La edición De navidad A mi me daba igual El sabor Que tuviera Es este El santas Entonces Este vale Pues este De costar 8,50 Porque es al 50% Y luego ya Para terminar Esta es otra bomba De baño Que es la bomba Arbino Que también es De las pequeñas Que vale 3,95 Y se quedó Por 1,97 Aquí está Es así Graciosa Bueno Está poco tuerta Y poco Fedota Pero bueno Es esto Haciendo la carita De un duende Y luego cogí Esta caja Que es Se llama Think Think Vale De 14 euros Y pico Se quedaba En 7 7,50 O así A mitad de precio Entonces Os es Bien También así Cerrado Como Quilva He hecho Así Que es El Rup Rup Que eso tenía ganas Yo Porque también Como me encantan Los esfoliantes Que también Sabéis Que Los hago Yo también En casa Este huele No sé Aquí Pero Es así Esa textura Y bueno Pues puedo probar La caja Está costado 7,50 Y viene Esto es Rup Rup Y viene Este jabón Que es el De Toma vitaminas O Que es el De naranja Que lleva Trozos De naranja No 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 lo puedo oler Ole A naranja Auténtico Que Trae como un catálogo De los regalos Que hay Que bueno Que lo miraré Porque todavía Todavía puedo dar Alguna vuelta A ver Que más Porque Es que ayer También Había tanta gente Que a veces Me tenía que agachar La estantería Para abajo Para mirar las cajas Y me daba miedo Que me pisaran Bueno Esto es En lo que En la página web Entonces Me mandaron Que dice Para ti De maricarmen Pues maricarmen Me ha puesto Unas muestras Que son Estas cositas Así Que dice Lustre Corporal Y muchas cosas Tampoco Sé muy bien Lo que es Esto es un polvo Esto es el polvo No sé No lo puedo fijar Que está Se cae el polvo Que ese polvo Vamos Yo juraría Que esto Es lo que le pusimos A la burbuja Que hicimos En el taller De soleada Porque uno De los componentes Era lustre Y el chico decía Y tanto que es El chico Que nos lo explicaba Se lo ponía También así La mano Como que brillaba Yo no le veo La punta Al brillo Bueno, sí Da un brillo Sí, sí Pero bueno A mí no No sé si veis Ahí que se me ha puesto A brillar la mano Mi mano está mate A la vista Pero Si le da la luz No voy a enseñar No voy a enseñarla más Luego con la ramita de olivo Gel Huele bien No lo puedo enseñar tampoco mucho Porque esto es Un poco de gel Líquido Bublebu El esfoliante labial El Pues el que tienen siempre Y es este Un poquito de rosa Pone Champú El patriarca Pues esto lo mismo Esto es lila No huele bien Uy Como mancha esto Solo de tocarlo Bueno, pues estas son Las cuatro muestrecitas Que me han Que me han puesto Y ahora Lo que Compré ayer Es Esta bolsa El ticket Que lo dejaré aquí Bueno, si Creo Pero he señalado Bueno Volví a comprarme Otro de De estos de zinc Que estaba Porque creo que Por el precio Que vale siete y pico Está el rup rup Y el jabón De vitaminas Que te sale a tres euros Cada Tres euros y poco Cada cosa Creo que estaba bastante bien Y me traje otra de estas Luego cogí Otra bomba De cinders Uy Que esta también Es la que se queda A uno noventa y siete Esta La de la tienda No viene puesto El precio Ni nada Es que Las chicas Atenían Pero Es que Yo era una locura Y bueno Por los tickets Están hechos Pues también Corriendo Esto Es una burbuja Que entonces La burbuja Me ha salido Por dos Con sesenta y dos Su precio Es de Cinco Con veinticinco Y es la Green Bubleron Esta es esta Esta ya viene preparada Para utilizarla En dos veces Es así Que se puede Esta Como no tiene Colores Ni tiene nada Simplemente Esta se puede partir Por la mitad Por eso Como estaba Al cincuenta por ciento Porque había otras Iguales Pero de otros colores Pero no estaba rebajada Solamente estaba rebajada Esta Bueno porque dicen Que rebajan solamente Lo que han producido Antes del uno de octubre Lo que se ha hecho después Pues no les hace falta También es para limpiar Un poco De De cosas Que no se hagan viejas Esta es Dorothy Que es otra burbuja También de Cuatro cincuenta Se quedó Dos veinticinco Las burbujas Están Vamos Yo quedé muy contenta Con la de Soleada Y creo que más o menos Deben de funcionar Todas por el estilo Y las burbujas Sí que las podemos partir Mediante Tanta espuma Estas Estas Sí Entonces bueno Si la partimos Y nos ha costado También la mitad De precio Pues Te lo puedes permitir De vez en cuando Esto Es otra Burbuja Bueno Hay más burbujas Y más de esto Porque era Lo que la mayoría Había de Que había de rebajas Porque por ejemplo Había también Que estaba La tienda Estaba la cítrica Estaba también La de sin perdón Pero era El tamaño grande Y yo con las cremas Y eso Como también había hecho Lo que eran las barritas De masaje Quería probarla Pero no quedarme Con un Tapote Entonces no la cogí Esta es La burbuja De pingüino Esta salió Por dos cuarenta y siete Que también Pues es Bastante Grandecita Que la podemos Partir sin problema Es otra bomba De baño Esta bañita Es la Father Christmas Y de cuatro Neventa y cinco A dos cuarenta y siete Es una bomba De baño Pero es de las grandes Grandes Esta es esta Tiene peso Es grande Pero es Están dos cuarenta y siete Y las pequeñas Valen uno Uno noventa y siete Que son cincuenta centimos Más Y en cambio Tienes Para más cantidad De producto Como el doble Este es el Champú Sólido Sin dejar Rastro Quiero probar Un Ahí está Y el precio Era de Siete Noventa y cinco A tres Noventa y algo Bueno Cuatro euros De ocho a cuatro euros Entonces quería probar Un champú Lo que pasa es que Yo al tener el pelo teñido Me da bastante miedo Estos champús Porque A no llevar siliconas Ni nada También dicen que El pelo Se pone El pelo Teñido Y tal La silicona Como que le hace falta Pero Lo voy a probar Porque ahora Sobre todo en invierno Se me engrasa bastante No sé por qué Tengo el pelo bastante Más graso No huele muy bien Esto la verdad Tiene esa textura Así No sé Ya miraré la composición De que está hecho Bueno Lo probaremos Porque También es verdad Que estoy Para hacer Estoy preparando Unos ingredientes Para hacer yo Un champú También esos sólidos Pero El típico De ortiga De romero Que es para Para los chicos Para la caída del pelo Y quería también Probar Lo que es Uno de las Para cuando yo tenga Que probar el mío También Ver la diferencia O si es lo mismo Si es Mejor Peor O ver las texturas Este es un esfoliante Corporal Que es Sandy Santa Que al no estar Estaba el de la masoquista Y el de sin perdón Pero ya no Ya no tenía Me dijo la chica Pues el Sandy Santa Este Está de rebajas Vale De 750 a 3,75 Y es lo mismo Simplemente Que tienes La cara Del papá noel Vamos a sacar Claro Las cosas Estas Más normales De Las barritas Esfoliantes Lo que es Los de navidad A donde estaba Yo creo que Era mejor Primero Que 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 se quedó Sí Pero vamos Que hay muchos generos Que yo Que se os acercáis Las que tengáis En la página web Seguro que todavía Hay muchas cosas Interesantes Y esto es Esto que además Pesa bastante Y es la cara De un Papá noel A ver si se ve Ahí la textura De La manteiga Con el esfoliante Que lleve No sé Este tampoco De que está hecho Esto es más duro Y luego Lo otro Es más mantecuso Ya la miraré Cogí también Una lata Para guardarlo Del shampoo Eso me costó Dos euros Eso no estaba De rebajas Y esto es otra Bomba de baño Que se llama Icle Babi Hot Bueno Ahora vamos a mirar Lo que es Y esta es De las que también Ah ya sé Esta es Un tipo de robot Esta que ponía Que era muy calmante Porque era de lavanda Vale Esta vale 3,10 Precio normal Y estaba rebajada A 1,55€ Esta es Esta Que es como Es para los críos La 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 aconsejan más Para los críos Que es Buttercup Y el jabón Cariño Lavado A los niños Esta chica Así Hola miel Bueno Me da la sensación De miel Pero No sé No lo conozco Tampoco Quería probarlo Porque Hablan así bien De él Otra caja Que es esta Salía 14,50€ Y también salía Pues 7 La mitad de precio Y esta viene Con una crema corporal Para piel delicada Para piel sensible Y el jabón Jabón de nieve Otra Personelita Que ha hecho Esta caja No es muy grande El botecito Es la crema Esta Dream Cream Pone que es Para piel sensible Y mi hija Cuando se ducha Y eso Del calor Del Del mismo calor De la ducha Y del agua Sale con toda la piel Toda roja Y O sea que huele Porque huele Si tengo que decir Que huele algo Pues la almendra amarga Bueno Ya miraré De que está hecho Y ya está Ya está vacía La bolsa Ya está vacía Y bueno Pues esto es lo que Yo he cogido Que creo que es bastante Tengo para una buena temporada Que todavía Os da tiempo De que si tenéis Las cerca O en la página web De cogerlo Aunque sea para después De reyes Porque Que está bastante bien Aprovechad Lo del 50% Y pues nada más Nos vemos en otro vídeo Hasta luego No 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 No